Música Este año como motivo hemos tomado nosotros la encíclica del Papa Laudato Si Tiene como subtítulo Cuidemos nuestra casa común El tema está tomado de un poema de San Francisco de Asís que se llama El Cántico de las Criaturas Entonces, ¿por qué tomamos ese tema? Buscamos que de alguna manera a la gente le llegue un mensaje Y este mensaje pues es muy especial La Virgen nos une a nosotros Y diríamos, hemos querido motivar para que como así viene mucha gente a la procesión durante todo el día Pasan los carros a la bendición Viene la caravana que también se celebra Entonces, que a todos también nos quede algo Y lo que nos quiere quedar es una misa que queremos celebrar el día 15 Una misa por Barranquilla ¿Qué significado tiene esa Barranquilla? Y nosotros no podemos salvar el planeta Pero nosotros sí podemos hacer algo por Barranquilla y por el departamento del Atlántico En el primer capítulo de la encíclica El Papa hace un juicio sobre todo el deterioro que tiene el planeta También nosotros podemos ver un poco, diríamos El deterioro que tiene Barranquilla y que tiene el departamento del Atlántico Unos por causas naturales Como hace 3, 4 años el invierno en el sur del departamento Ahora el verano Ha dado fuerte Y se ha secado el lago del cisne Ha bajado las aguas de la laguna del Uruaco Y de muchas fuentes Entonces eso, digamos Me ha hecho pensar Que ese día que se reúne tanta gente En torno a la Virgen del Carmen Es también una motivación Para presentar la encíclica Y para decirle a nuestra gente Trabajemos por Barranquilla Así como Barranquilla se mueve por el carnaval Barranquilla se mueve por el metropolitano Y Barranquilla también se mueve por la Virgen del Carmen Que la Virgen del Carmen nos deje ese mensaje Salvemos a Barranquilla Todo ese deterioro que tiene A veces por la naturaleza Otras veces por la desidia O por las circunstancias de malos gobiernos O de malos administradores Que también diríamos Pensemos que nosotros podemos salvar Un parte del planeta Aunque es una poquita parte Salvando Barranquilla Padre, hablemos un poquitico por favor De los eventos más destacados Que están en esta agenda 2015 De la Virgen del Carmen Hemos hecho la novena Como dice, nueve días Y te dije pues que Habíamos tomado como relación La encíclica Laudato si Y dividimos tres partes Primero un signo Un signo que nos haga cercanos Y que sea religioso Y que nos motive a trabajar Segundo Haciendo eco de Una conferencia episcopal Latinoamericana de Puebla Ella trae ocho rostros Y esos rostros El Papa dice Que el deterioro Y también el consumo Trae también un deterioro social Y trae ocho rostros Los rostros indígenas Rostros de pobres Rostros de jóvenes Obicados Rostros de mujeres Golpeadas Golpes Rostros de niños Golpeados Antes incluso de nacer Esos rostros Los hemos visto Como también Como una expresión De algo que hay que salvar Y por último Un compromiso Que digamos No es solamente Reflexionar Es también que nosotros Nos sintamos Comprometidos Con Con la vida Con Barranquilla Con el Atlántico ¿A partir de qué horas Comienzan las celebraciones El 16 de julio? El 16 de julio Comenzamos Primero con la caravana Que toma toda la avenida De Murillo Por las 21 Y regresa acá A las 4 de la mañana Así que hay que madrugar Después Tendremos aquí En la parroquia Misas A partir Desde las 6 de la mañana Cada hora Hasta las 12 A las 12 Nos acompañará Monseñor Jairo Por la tarde La procesión A las 4 de la tarde Terminaremos Con la misa campal Que nos acompañará Monseñor Tamayo Y Durante Toda la mañana Estaremos Bendiciendo Los carros Y a cada carro Le vamos a regalar Una calcomanía